Muy buenas nakamas, espero que esta nueva sección os guste mucho y sea muy apoyada por vuestra parte. Dejan todos un buen like y suscribiendos. Además, voy a saludar a 10 personas al azar de los que comentéis, así que comentad como locos y en el siguiente episodio de esta sección os saludaré. Vamos con otro apasionante episodio de One Piece, en este caso el 948, en el que podemos ver que el dios Zoro está un poco mosca. Raizo el Rizos consigue recuperar la espada y las llaves de las esposas de Kakamatsu, para así poder liberarle. Pero la mujer que comió un smile de mono, pero por alguna razón tiene 6 brazos, no se lo pondrá fácil. Bueno, en realidad sí se lo puso fácil porque solo es una pelea de relleno. Más relleno que Apis yendo al baño. Kakamatsu sería liberado y le partiría la madre a unos cuantos soldados de Kaido, con ataques bien culeros y verdosos, demostrando que es un chamaco poderoso. Con esto, algunos de los vainas cojas estarían unidos de nuevo, pero seguirían siendo atacados por esbirros de Kaido de nivel 2. Mientras a Luffy no le dejaban moverse, porque los prisioneros prefieran seguir siendo prisioneros, aunque ya lo hayan perdido todo igual. Así que Kiku tendrá que desvelar que es un hombre. Vale, qué sorpresa. La muchachada estaría reunida de nuevo con una imagen que se nota a Leguas, que está calcada del manga, pero mola. En otro orden de cosas, el dios Zoro caminaría con su novia por un parque de Melilla. Cuando un hombre cabeza de cesto les atacaría, reivindicando el poder de la ropa sucia. Pero como esto es más relleno que el cumpleaños de Apis, Zoro no lo partió en 50 cachitos aunque la atacó. Big Madre sigue durmiendo mientras se la lleva a Nonigashima, la mansión youtuber de Kaido. Pero claro, Queen tiene más miedo que el día que nació, porque sabe que si Big Madre se despierta, se va a llevar más hostias que en una iglesia. El episodio termina con los chamacos, ahora con Kakamatsu, peleando en udon. Y con los esbirros de Kaido, utilizando las plagas para sembrar el caos. Fin.